La UNIMED está comprometida en ser un motor de desarrollo resiliente y sostenible para la sociedad venezolana. A través de un modelo educativo único, moldea líderes con una gran capacidad para innovar. Además, una de sus prioridades es la investigación, dirigida a resolver los problemas más relevantes del país y fortalecer alianzas con el sector productivo para incrementar su impacto en la sociedad. La UNIMED está creciendo con el programa de extensión universitaria, ofreciendo nuevos diplomados y cursos para todos nosotros para mejorar nuestro futuro. Los minors, como programas de certificaciones y salidas intermedias. Y posgrado, que desarrolla especializaciones, diplomados y maestrías. Gracias a las agrupaciones y selecciones, los unimetanos logramos fortalecer nuestras aptitudes mientras hacemos vida universitaria. En este momento, contamos con 6 selecciones artísticas, 14 deportivas y 34 agrupaciones estudiantiles. Para la Universidad Metropolitana, el conocimiento de un segundo idioma es indispensable. Por ello, todos los egresados dominamos el inglés. En su compromiso con la educación, la UNIMED también cuenta con la Dirección de Desarrollo y Bienestar Estudiantil. La Gerencia de Asesoramiento y Desarrollo Estudiantil y la Gerencia de Atención Socioeconómica Estudiantil. Cuya función es guiar los programas orientados a brindar apoyo psicológico y socioeconómico. ¿Te gustaría formarte en una universidad del futuro? ¿Qué esperas? ¡Qué guay, tonalizante!